¿Por qué hay tantas personas interesadas en el Troll in Place? Troll in Place es básicamente para ayudar a personas que normalmente tienen que hacer el proceso consular. El proceso consular es para personas que entraron sin documentos y ocuparon perdón porque acumularon lo que se llama presencia ilegal. Esas personas ocuparon perdón. Ahorita ese perdón está tardando tres años y medio y el perdón es solamente un parte del caso. También hay la petición familiar, los pasos con el círculo nacional de visa y también esperar la cita en el país de uno. Entonces todo eso estamos hablando como cinco o seis años. Y el perdón no es garantizado. O sea, el perdón no es como una multa que nomás se paga la cuota y ya. A veces la gente piensa eso. Para que se pueda aprobar el perdón, tienen que haber pruebas de que uno va a tener sufrimiento. Perdón, que el esposo o padre o madre de uno va a tener sufrimiento extremo si uno no puede estar aquí. Entonces si a ese nivel el sufrimiento extremo se aprueba, si no, entonces no. Entonces esos casos son más estresantes porque se requieren muchas pruebas y también por el tiempo que tarda. Desafortunadamente en ese tipo de caso no hay ningún permiso de trabajo o otro tipo de beneficio mientras el caso está en proceso. Lo que el ProLenPlace va a hacer es va a actuar como una entrada legal. Entonces ProLenPlace es, si se aprueba, es para actuar como si uno hubiera entrado legalmente a los Estados Unidos. Y la razón que eso es importante es porque las personas que entraron legal y están casados con un ciudadano, normalmente ellos pueden hacer lo que sea un ajuste del Estado, que es el proceso de residencia permanente aquí en los Estados Unidos sin tener que salir y sin un perdón. Y también toma muchísimo menos tiempo que el proceso consular. Entonces esto es una comparación. El proceso consular toma dos o tres años si uno no necesita perdón, pero las personas que acumularon presencia ilegal están ahorita tardando como unos cinco a seis años. Un ajuste del Estado para las personas que entraron legal, no más tarda más o menos unos meses a un año y medio normalmente en las mayores dos ciudades. El tiempo que tarda depende de donde uno vive. Por ejemplo, en Los Ángeles va a ser diferente que en Nueva York, va a ser diferente que en Texas. El tiempo que tarda ProLenPlace, ahorita no sabemos porque es algo nuevo. Inmigración va a darnos esa información ya quizás unas semanas, meses. Tenemos que esperar. El proceso consular, si uno ocupa un perdón, entonces se ocupa llevar mucha evidencia de cómo le afectaría a su esposo o padre o madre económicamente, emocionalmente, si tienen condición de salud. O sea, se requieren muchísimos documentos. En un ajuste de Estado normalmente no se ocupa un perdón. Hay otros perdones para personas que han tenido reporte criminal o deportaciones, pero digamos que la persona no tiene algo perjudica así y tiene la última entrada legal, entonces normalmente no ocupa ningún perdón y todo se hace aquí en los Estados Unidos. En el proceso consular, la entrevista es en el país de uno. Entonces son muchas las diferencias en el tiempo que tarda y en las pruebas. Entonces, para las personas que aplican para ProLenPlace, son dos pasos. El primero paso es el ProLenPlace. Si eso se aprueba, uno puede aplicar para un permiso de trabajo. El ProLenPlace, si lo aprueban, es por tres años. Inmediatamente después uno puede pedir un permiso de trabajo o si califican, inmediatamente después, en vez de pedir permiso de trabajo, pueden pedir al ajuste de Estado, que es la residencia permanente. Quiero aclarar que no tienen que esperar el ProLenPlace, es válido por tres años, pero no tiene que esperar tres años para aplicar para la residencia. Si es que califica, puede aplicar para la residencia permanente inmediatamente después de que se aprueba. Y es importante notar que el ProLenPlace no se puede renovar. Esto nomás Ingrasión creó, o President Biden creó esto, para ayudar a las personas que están casados con ciudadanos en vez de tener que ir a su país, en vez de tener que ocupar un perdón. Entonces, esto no es el ProLenPlace para la familia, el propósito no es para tener ProLenPlace y no más estar así por ProLenPlace. El propósito es de obtener ProLenPlace, que actúa como su entrada legal y luego aplicar para la residencia permanente. Divido a eso, Ingrasión ha dicho que este tipo de ProLenPlace no se puede renovar. Ok, los requisitos. Un requisito es haber entrado a los Estados Unidos sin documentos, así es que personas que entraron legalmente, por ejemplo con visa turista, no son elegibles para este proceso. También uno tiene que haber estado aquí desde junio 17 de 2014 a presente. Tiene que tener pruebas de ese tiempo. Uno tiene que tener un matrimonio legalmente válido con un ciudadano al 17 de junio de 2024 o antes. También no tener antecedentes penales que lo descalifican y no representar una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. Los hijastros de cónyuges elegibles también pueden aplicar. Si tiene otro tipo de caso pendiente, puede solicitar ProLenPlace si cumple con los requisitos. Tenga en cuenta que se esperan desafíos legales. O sea, esto es un orden que hizo President Biden, no es una ley. Muy importante aclarar eso. Lo escucho mucho de personas preguntándome acerca de la nueva ley. Esto no es una ley. Esto es un orden que hizo President Biden. Entonces es posible que va a haber desafíos legales, que van a haber demandas si se lo que no tuvo el poder de hacer esto y que lo quiere quitar. Entonces en este momento Inmigración está aceptando y procesando aplicaciones de ProLenPlace. Igual si la vicepresidente Harris no es elegida como presidente, entonces es probable que ProLenPlace también termina. No es muy probable que Trump va a seguir adelante con ProLenPlace. Entonces debido a esas dos razones, es muy importante. Si uno califica para ProLenPlace y si quiere aplicar, hay que tener prisa porque no es algo estable como una ley. Entonces si uno tiene un caso que ya pendiente con migración, debe de seguir adelante con ese caso. Inmigración normalmente sí deja que uno tiene más de un caso al mismo tiempo. Entonces por ejemplo, si usted tiene su petición familiar pendiente o su perdón pendiente, puede seguir adelante con esos casos, mantenerlos abiertos y también si califica y desea, también puede aplicar para ProLenPlace para ver cuál le conviene mejor. Entonces yo creo que descubren sus opciones según las leyes vigentes y si es elegible parado ahora, como les digo, considere presentar una solicitud rápidamente antes de un posible cambio de presidente. También hay que tomar en cuenta los riesgos. O sea, una persona que ya tiene un caso pendiente con inmigración, o sea, quiere decir que ya compartieron, ya decidieron compartir sus datos con inmigración, inmigración ya sabe de esa persona. Esa persona ya ha decidido tomar el riesgo. Una persona que nunca ha sometido ninguna aplicación a inmigración y ahora decide aplicar para ProLenPlace, tiene que tomar en cuenta que por si acaso niegan el caso, o por si acaso ProLenPlace termina, inmigración ya va a tener los datos de esa persona. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando aplicamos para un beneficio de inmigración, estamos compartiendo los datos con inmigración, como la dirección y donde trabaja y todo eso. Entonces hay que tener cuidado con las estafas. Sugiero que no pagan a los notarios. Tengo muchos clientes que fueron víctimas de notarios por una estafa o no, no es porque el notario quiso estafarlos, pero el notario no supo las leyes, sometió un caso cuando de verdad la persona no era elegible y ahora la persona se quedó en una peor situación porque ya pagaron dinero y ahora están en riesgo que quizás inmigración porque nos pueden mandar como desinigración, perdieron su tiempo y todo eso. Entonces los notarios no tienen ningunas reglas como abogados de tener que seguir leyes éticas en cómo preparar los casos. He escuchado de muchas personas que pagamos notarios y luego algo pasa al caso, o sea, que mando inmigración a la carta, una negación o algo así y los notarios se deshacen del caso. O sea, no pueden encontrar un notario, no regresan las llamadas y cosas así. Entonces, cuidado con todo eso. También informes de los riesgos si uno tiene convicciones, detenciones en la frontera o en Estados Unidos por inmigración, deportaciones o múltiples entradas. Esos son datos que debe de discutir con un abogado de inmigración antes de aplicar. Si se niega, inmigración sí tiene la autoridad para iniciar un proceso en corte de inmigración. Entonces es muy importante saber qué tan fuerte es su caso y qué tan alto o bajo es el riesgo que va a tomar debido a su situación individua porque como documento, unas personas tienen más riesgo que otros dependiendo si ya han compartido información con inmigración. Hay que tomar eso en cuenta. Pero hay que hablar de los documentos necesarios. Entonces, inmigración requiere identificación con foto, con su nombre y fecha de nacimiento. Por ejemplo, licencia, pasaporte, matrícula consular. No me importa si el documento o si el ID es vencido, pero sí tiene que tener esas tres cosas. Su foto, su nombre y su fecha de nacimiento. Tiene que tener prueba de que su cónyuge es ciudadano. Si su cónyuge nació aquí, eso puede ser el acta de nacimiento o su pasaporte. Si se hiciera un ciudadano, entonces certificado de ciudadanía o el pasaporte. También, por supuesto, certificado de matrimonio. Hay que mandar el certificado de matrimonio, no la licencia, pero ya el certificado de matrimonio. Si la persona o su cónyuge fueron casados antes, entonces prueba que esos matrimonios anteriores terminaron. O sea, un divorcio se termina en divorcio o en la muerte del cónyuge, entonces certificado de función o acta de divorcio. Luego, muy importante, los documentos que demuestran la presencia en los Estados Unidos desde junio 17, 2014 a presente. Estos son unos ejemplos. Estados de cuenta, bienes de la casa, facturas de servicios públicos. O sea, es un documento con su nombre y la fecha. Inmigración ha dicho que no quieren, bueno, que no es requerido tener un documento por cada mes, pero sí tiene que mandar suficientes pruebas para enseñar que han estado aquí desde junio 2014 a presente. Si uno ha tenido convicciones, dependiendo de qué fue la convicción, entonces someter esos documentos también. Si no más fueron infracciones de tránsito que no involucran drogas o alcohol, por ejemplo, manejar su licencia o a alta velocidad, entonces eso no se tiene que mandar y eso no afecta, esos tickets de tráfico simple. Si ha tenido un caso de inmigración o corte de inmigración, entonces quizás hay que mandar eso también, o sea, depende de la situación y qué exactamente pasó. No hay personas que han estado en corte de inmigración o han sido deportados. Como les digo, es importante que hablan con un abogado acerca de qué exactamente se debe de mandar y también verificar qué tan fuerte es el caso. Ahora hay que hablar sobre el proceso de aplicación. Entonces, este proceso se hace completamente en línea, no se hace por correo. No hay esa opción. Entonces, si se presenta la aplicación, que es el I-131F, y los documentos de respaldo en línea, también hay una declaración del solicitante sobre por qué debería aprobarse. El pago de inmigración es $580, que también se paga en línea. Ya que se someta, entonces el recibo de inmigración también nomás lo van a mandar en línea, no lo van a mandar por correo regular. Van a notificar a la persona de la cita de biométricas. Eso uno lo tiene que imprimir en el website y recibir la decisión en línea también. Si se aprueba, entonces uno puede solicitar el ajuste de estado si uno es elegible. Y esto sería un caso nuevo con inmigración. Por supuesto, es un caso completamente diferente con varias aplicaciones y pruebas. Si es denegado, entonces no puede apelarlo ni presentar una moción para reabrir. Entonces es importante hacerlo bien la primera vez. Especialmente porque esto no es una ley, no es tan estable. Como mencioné, puede haber demandas. Puede, si Vice President Harris no gana, entonces esto se puede parar. Lo que quiero decir es que no hay mucho tiempo, no hay mucha oportunidad quizás. O sea, tenemos que ahorita la migración está aceptando aplicaciones, no se está procesando. Entonces si uno califica y quiere aplicar, ahorita es el tiempo. Y es importante preparar la aplicación y las pruebas bien, porque quizás no más va a tener una oportunidad. Ahora hay que hablar de los delitos que descalifican para el Pro in Place. Entonces esto no es una lista exhaustiva. Sugiero demasiado cualquier convicción que han tenido, que hablen con un abogado de inmigración acerca de esto. Los cargos penales que están pendientes, si uno tiene un cargo penal que está pendiente, uno no califica para Pro in Place. Tendría que esperar hasta que se resuelva el caso. Y si, ya que se resuelva, si uno sigue elegible, entonces puede aplicar. Si no, entonces no. Todos los delitos graves, o sea, felonías, esas personas no pueden calificar. Eso incluye felony DUI, una felonía de manejar bajo la influencia de alcohol. Eso también le deja inelegible si fue una felonía. Cualquier felonía, uno no es elegible para Pro in Place. Hay otras condenas adicionales, sean felonía o delito menor, que también deja a la persona inelegible. Cualquier convicción es acerca de abuso sexual, delitos con armas de fuego, violencia doméstica, inteligencia infantil, delitos con sustancias controladas. Excepto, la excepción es si fue 30 gramos o menos de posesión simple de marihuana. Entonces eso no cuenta. Hay otras convicciones que también que dejan a la persona inelegible. Estos son nomás unos ejemplos. Por eso, si yo era demasiado, si han tenido una convicción, que hablen con un abogado de inmigración para ver si esa convicción le afecta o no. Ok, todos los demás delitos, o sea, por ejemplo, qué tal un delito menor de un robo, un shoplifting, por ejemplo. Si cualquier otro delito, hay una presunción refutable de ineligilidad. Eso quiere decir que inmigración va a presumir que uno no es elegible y es el trabajo de uno establecer que sí son elegibles. Entonces es más difícil. Entonces no es como, o sea, un caso que una persona no tiene una convicción, entonces no tiene que comprobar esto. Entonces ahí, si una persona tiene esto, hay que demostrar factores positivos. Por ejemplo, si la persona fue, digamos, muy joven cuando ocurrió, y el crimen ocurrió hace 20 años, y ahora están casados, y tienen tres hijos que cuidan, y también cuidan a su suegra, o sea, eso es diferente que una persona que el año pasado tuvo un, digamos, una convicción, y tienen 40 años, o sea, ya son maduros, o sea, deben de saber qué es error, y cómo funcionar en la sociedad. Entonces, un crimen que apenas ocurrió, y la persona no tiene hijos, no están responsables de nadie, o sea, es diferente, o sea, mi razón va a comparar esos detalles. Ahora, ¿qué pasa si su condena fue cancelada, apulada, desestimada, o sellada? Todavía existe esa presunción refutable de que uno es ineligible. Y si uno fue menor de edad, también existe esa presunción refutable de que uno es ineligible. Entonces, para los dos crímenes, inmigración va a ser, o sea, mucho más estricto que las personas que no tienen convicciones. Como mencioné, las infracciones de tráfico, que no impliquen drogas o alcohol, no le afectan. Ok, ¿qué hago si ya tengo un caso preñe de 200? No traducimos esto. Entonces, las personas que tienen DACA, las personas que tienen DACA, tienen la opción ahorita de hacer Advanced Pro, o también, si quieren, si son elegibles, Fall in Place. O sea, cada caso es diferente. En general, pienso que quizás es más seguro Advanced Pro, porque eso ya ha existido por más tiempo. No hay plática de hacer nada más, nada sobre Advanced Pro. Si Trump gana, por supuesto, sería ese riesgo que él va a tratar de quitar DACA. En mi opinión, si uno tiene DACA y quieren hacer, están decidiendo entre Advanced Pro y Fall in Place, o sea, tendría que hablar con ellos para saber exactamente cuál sería mejor, pero en general, normalmente Advanced Pro quizás sería mejor. Pero, ¿qué tal las personas que tienen un caso de proceso consular? O sea, los casos de proceso consular tienen varios pasos. El primer paso es la petición I-130. Entonces, si uno tiene la petición I-130, normalmente, va a valer la pena cambiar, no cambiar, pero también hacer un caso de Fall in Place, porque las personas que apenas van empezando con la petición familiar, todavía los toca muchísimo tiempo. Ahorita, las peticiones familiares para cónyuges y ciudadanos están tardando más o menos 15 meses, luego, tres años y medio para el perdón. Entonces, o sea, todo eso es mucho tiempo, o sea, cada situación es diferente, pero normalmente, si uno tiene solamente la petición pendiente, normalmente, sería buena idea también someter el caso de Fall in Place, porque eso, si se aprueba, no va a, poder tener la residencia permanente, si se califican, mucho más rápido que esperar el proceso consular. Si uno tiene el perdón pendiente, entonces, eso, quizás, hay que tomar en cuenta en qué tanto tiempo ha estado pendiente el perdón. Por ejemplo, si apenas se sometió el perdón, en mi opinión, sería mejor someter el caso de Fall in Place, porque los perdón es tres años y medio, entonces, es mucho tiempo, un caso de Fall in Place y luego la residencia, debe de tomar menos tiempo. Pero si usted sometió su perdón hace tres años y medio y ya en estos días está esperando el perdón, entonces, pues, entonces hay que considerar otras cosas. Por ejemplo, ¿qué tan fuerte es su caso? ¿Preparó el caso usted mismo, un notario, o preparó un abogado? Porque los perdones, como mencioné, no es simplemente de someter la aplicación y pagar la cuota y ya tienen que ver suficientes pruebas de que su cónyuge o papá o mamá van a tener ese sufrimiento extremo? Otra cosa de tomar en cuenta, si tiene el perdón pendiente o aprobado, es considerar cómo se va a sentir estar fuera de los Estados Unidos para esas entrevistas en su país, esas semanas. O sea, cada país es diferente, por ejemplo, en México, el tiempo que uno está fuera normalmente es dos a tres semanas, entonces, ¿cómo se va a sentir? ¿Va a venir su familia con usted y se va a sentir más cómodo? ¿Van a ser separados y van a tener más ansiedad? Normalmente, mis estudiantes que yo tengo al momento que ya es tiempo para irse, es estresante porque no han ido a su país por 20, 30 años, van a ir a Ciudad Juárez que quizás no conocen muy bien, entonces, hay que tomar en cuenta eso. También tomar en cuenta lo económico, o sea, si uno aplica para Full in Place y luego la residencia permanente, sí va a haber esos gastos adicionales, pero también hay que tomar en cuenta que si su caso va a terminar mucho más rápido, con Full in Place que seguir con el proceso consular, entonces, hay que tomar en cuenta que lo más pronto que uno recibe la residencia permanente, normalmente, lo mejor económico. Los clientes que yo tengo, ya que reciben su residencia permanente, reciben, normalmente, aplican para mejores trabajos, porque ya tienen su tarjeta de residencia, pueden aplicar para más trabajos, o empezar su propio negocio, cosas así. También hay que tomar en cuenta si uno tiene que estar fuera del país por dos o tres o cuatro semanas para ir a esas citas, si uno va a estar sin trabajo, sin ese sueldo, ni los gastos de avión, de hotel, cosas así. Entonces, son diferentes cosas que hay que tomar en cuenta, o sea, cada caso es diferente, pero para las personas que tienen algo pendiente, quiero que sepan que sí se puede someter el caso de Pro in Place, aunque ya tienen el caso de la petición o el perdón pendiente, a mi inmigración sí les va a dejar eso, o sea, porque sean elegibles, pueden aplicar. Si se aprueba el Pro in Place, entonces, en cuanto se aprueba, si usted es elegible para la residencia permanente, pueden aplicar inmediatamente después. Entonces, normalmente, eso, o sea, uno ganaría mucho más tiempo hacer eso, en vez de seguir con el caso de proceso consular. También, mis clientes, o sea, cuando ya reciben la residencia permanente, a veces van de vacaciones, a veces no han ido a vacaciones, por ejemplo, a San Diego, por los checkpoints donde inmigración puede estar, o van de vacaciones con su familia que no han visto en 20, 30 años. Entonces, hay que tomar, o sea, cosas así en cuenta también, aunque los gastos de inmigración van a ser más, en vez de seguir con el caso que ya tiene el proceso consular, pero si su caso de proceso consular, estar pendiente, o sea, tomar en cuenta cuánto más tiempo le falta, porque el tiempo que falta, todo ese tiempo es tiempo que usted va a estar sin un permiso de trabajo, sin el poder de viajar libremente dentro del país y fuera del país. Entonces, si eso son cosas que uno quiere, entonces, en mi opinión, sería mejor seguir por Pro & Place y no califica. Ahora, ¿qué pasa si tengo otros problemas? A veces hay otros problemas como personas que tienen múltiples entradas, a veces personas que tienen múltiples entradas resultan en lo que se llama la vara permanente, o a veces hay fraude, por ejemplo, si uno usó tarjeta de residencia falsa o de otra persona, hay récord de eso, o si uno ayudó a un familiar a entrar sin documentos en los Estados Unidos. Estas cosas así, inmigración ha dicho que no van a asesorar esas cosas cuando están asesorando y decidiendo Pro & Place, pero cuando ya es tiempo para aplicar para la residencia permanente, por supuesto que sí van a fijarse en todo esto. Entonces, si uno tiene un dato así, es muy importante hablar con un abogado antes de aplicar para ver si tiene sentido aplicar para Pro & Place si no va a poder hacer eso. Para unas personas quizás vale la pena o quizás vale la pena para ellos, o sea, cada persona es diferente, tener ese Pro & Place por tres años. Como les digo, no se puede renovar el Pro & Place por familia. Estas cosas, inmigración los puede tomar en cuenta, pero han dicho que esto es básicamente algo que van a asesorar cuando uno aplique para la residencia permanente. Ok, ¿qué debería hacer ahora? Puede consultar con un abogado de inmigración para confirmar que tiene suficiente pruebas de su presencia física y especialmente sugiero que hablen con un abogado si uno tiene antecedentes penales, si alguna vez fue detenido en la frontera o en los Estados Unidos ya por inmigración, si alguna vez usó documentos falsos o documentos de otra persona o si tiene varias entradas que pueden causar la vara permanente, sugiero que hablen con un abogado aquí. También recuerde que debido a posibles desafíos legales y un cambio de administración es posible que solo tenga una oportunidad de presentar esta solicitud, entonces es importante que está bien preparado. Quiero compartir unos recursos gratuitos, entonces, primero tengo mi canal de YouTube, la mayoría de los videos están en español, sobre Problem Place pero también sobre otras cosas, también hago casos de visa U que es un crimen de crímenes y por supuesto casos de personas arreglando por medio de un familiar. También empecé un grupo en Facebook, Pro & Place en español, también tengo otro en inglés, pero estás en español apenas lo ofrece y si quieren unirse voy a poner el link en el chat en un momento. También tengo mi sitio web donde pongo artículos sobre videos también sobre diferentes temas de inmigración, pueden leer las reseñas en mi sitio web. Mandamos un email cada semana con información y noticias de inmigración. El email que mandamos al principio del mes tiene la mayoría de las noticias, por ejemplo, el bulletin de visas, las personas que contactan cuando deben someter la renovación, cosas así, entonces, estos cómo pueden mantenerse informados de una información de inmigración. Cada mes trato de tener un Zoom así de un tópico diferente, entonces pueden unirse a estos Zooms. Mi oficina está en la ciudad de Carson, en California, en el sur de California, pero yo llevo casos en todo el país debido a que inmigración es una ley federal, entonces las leyes son iguales, no importa dónde uno está. Tengo clientes en Florida, Nueva York, en Pennsylvania, o sea, en diferentes estados. O sea, gracias a la pandemia, una de las cosas buenas que resultó es podemos funcionar por Zoom, por email, y cosas así, entonces, si usted está más lejos de mi oficina, todavía podemos trabajar juntos si desea trabajar conmigo. Todos en mis equipos, todos hablamos inglés y español, y aquí es donde se puede comunicar conmigo, con mi oficina, mi teléfono, me puede encontrar en Facebook, Instagram, YouTube, en el sitio web. Entonces, les quiero darles gracias, espero que esta información les ayudó, muchas gracias por su tiempo, cuídense mucho. chau.